Dado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, continúa la audiencia en la que la Fiscalía ha solicitado imposición de medidas de aseguramiento contra los señores Jorge Mario Peña Matos, Jorge Armando Maestre Jaraba, Juan Pablo Morón Ribeira, Carlos Andrés Lozada Contreras, Augusto Daniel Ramírez Huía y Juan José Lechuga Zambrano. El exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía, y las seis personas implicadas en las supuestas irregularidades en la ejecución de la casa en el aire fueron dejados en libertad, ya que el juez cuarto penal con funciones de control de garantías no impuso medidas de aseguramiento contra los procesados. Esta decisión será apelada por la Fiscalía General de la Nación. Realizada esta visita, observamos que la obra se encuentra en ejecución de los ejecutados. Es bueno, se trata de una obra que está diseñada en concreto a la vista, de tal manera que los acabados en concreto deben ser pulidos, y así se observan a la vista y luego vendrán sobre esos muros los tipos de pinturas especiales que se utilizan, ya que se trata de una obra artística y cultural. Lo que hay que entrar a revisar son las causas de la suspensión, de las cuales se indagan en las entrevistas y demás de dirigencia. Seguidamente dice, como la obra se encuentra en ejecución, aún no es posible determinar si existe detrimento o no. Hay que esperar que terminen para poder determinar eso, ya que en inspección no se detectó ningún indicio grave que nos conduzca o que nos lleve a pensar que existe un detrimento en la obra. Solo se observa es el atraso que ha tenido en la ejecución de la obra. Es oportuno manifestar que se revisó la última acta parcial de obra, la número 3 y de fecha 22 de noviembre de 2019, y se obtuvo como resultado que los tiempos o los ítems pagados están debidamente ejecutados conforme a lo ejecutado hasta el momento. De acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía 12, durante la etapa precontractual se omitió obtener la licencia de construcción, lo que generó un desplazamiento del lugar del levantamiento de la cimentación de la obra y trajo como consecuencia la suspensión en tres oportunidades y que surgiera la necesidad de hacer una adición al contrato por más de 3.000 millones para un total de 9.000. En el desarrollo de la misma, los cobros realizados por el nuevo representante legal de Broes, Jorge Mario Peña Matos, fueron autorizados sus pagos tanto por interventor Carlos Andrés Lozada Contreras y los supervisores Juan Pablo Morón Ribeira, secretario de obra y posterior a su salida el nuevo secretario de obras, Jorge Armando Maestre Jaraba. Según las investigaciones, hasta el momento se han cancelado a los contratistas más de 8.000 millones de pesos, lo que equivale al 89% de la obra. Sin embargo, se determinó que el contratista ha presentado al municipio la ejecución de unas cantidades de obras a mayor valor y mayores cantidades, como es el caso de la cantidad de metros cúbicos de concreto que se han cobrado al municipio 2.200 metros cúbicos, cuando de la información suministrada por los proveedores, se estableció que solo se han despachado 1.596 metros cúbicos de concreto, es decir, se sobrefacturó 693 metros de concreto. Ello da cuenta que el municipio ha cancelado de más de 3.000 millones de pesos, constituyéndose en un detrimento en disfavor del contratante. La obra aún no culmina. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.